Los Astros de Jalisco debutarán este miércoles ante su afición en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional frente a los Libertadores de Querétaro y sobre lo que representa el regreso de los espectadores a las tribunas. Tras realizar toda la temporada pasada puerta cerrada, esto fue lo que dijo el alero mexicano de la Quinteta Tapatía, Marco Ramos. La última vez que fui aquí con la selección estaba lleno el estadio y fue la última vez creo que había público, ¿no? Y el año pasado se sentía un poquito el ruido ahí con los dueños y los gerentes, entonces este año creo que ya necesitamos esa energía porque pues salir y traer esa energía con un estadio callado sí es un poco difícil y creo que le vamos a dar un buen show a los fans. Justo de eso estábamos teniendo Jared y yo ahorita antes de entrar aquí y pues estamos listos para ponerlos un show para que ya que se puedan llenar todas pues hay que llenarlas, ¿verdad? Después de ganar un juego y perder el otro en su primera serie ante las Panteras de Aguascalientes, el coach del conjunto jalisciense Sergio Valdeolmillos habló de los aspectos que tendrán que corregir ahora ante Libertadores para llevarse la victoria en los dos partidos. La verdad que empezamos muy bien, luego salió una segunda aleada, parece que... Bueno, digamos que nos faltó un poco de equilibrio en el juego, ¿no? No es un tema de que salieran uno al principio o salieran otro, sino equilibrar más el equipo. Querétaro es un equipo muy complicado, ya lo vimos el año pasado, es un equipo que tiene cierta anarquía en su juego, pero sí que tiene bastante calidad de jugadores, ¿no? Entonces eso te lo hace también bastante imprevisible. Yo creo que nosotros no nos debemos de contagiar y fundamentalmente en el trabajo defensivo tenemos que estar bastante implicados. Los astros podrán contar con el 33% del aforo en la arena para los duelos ante Libertadores miércoles y jueves, ambos a las 8 de la noche. Con imágenes de Eduardo Escalona para Señal Deportiva Jesús Sánchez.